Cuando desde un gobierno y desde un Estado se combaten los derechos de un pueblo, es que la democracia está en regresión. El uso de los decretos como armas contra el pueblo reclama resistencia. Nuestras sociedades presentan síntomas de regresión, están en regresión. Los trabajadores son concebidos cada vez menos como personas y más como piezas que se usan y se desechan. Nos deshumanizamos. Peor, nos deshumanizan más cada vez que permitimos que sea el beneficio y no el conocimiento quien guía nuestra conducta. Venimos hablando de tres personajes, Johann Gutenberg, Timperles Lee y Julian Assange. Han sido tres rompedores. El alemán, prototipo de revolucionario de la segunda ola, facilitó el uso social del mensaje escrito y acabó con el monopolio de los libros religiosos. Aunque tuviera que jugar al despiste con la primera obra que salía de su taller. Un individuo muy peligroso, este alemán, que iba a poner el mensaje escrito al servicio de la sociedad civil. Todo un antisistema de este Gutenberg. El inglés, Timperles Lee, el ingeniero que ha hecho posible desde finales del siglo XX el más amplio uso social de la red por medio de la tecnología web. Tuvo la brillante idea de legar su hallazgo a la humanidad con la forma de una patente libre y gratuita que no reclamaba el uso de regalías o otra persona muy peligrosa. Dejó plantados los mercaderes y puso la simiente para diabluras no de pago como Google, Facebook, Twitter o el correo electrónico masivo de hoy. Sin duda, todo un antisistema. El australiano, prototipo de revolucionario de la tercera ola, logró que la web ardiera con los mensajes más andadosos e inconcebibles. Expuso al mundo los atropellos de la potencia que desde hace tanto tiempo actúa fuera de la ley. Recordemos Hiroshima y recordemos Nagasaki. O si ustedes quieren, recordemos Irak. ¿Qué forma de ser antisistema? La doctrina del shock la vemos instalándose todos los viernes con las declaraciones inconesas entre personas del mismo gabinete. Siempre, siempre traicionando sus promesas electorales o el programa que no respetan o que no tienen. Son tiempos de cinismo y de la mentira como herramienta política. Se están repitiendo en Madrid las mismas doctrinas salidas de la Escuela de Chicago y que llevaron a la bancorata moral, social y económica a aprobaciones de tantos países. Lo sucedido en Oslo tiene un parecido con lo que viene pasando en Madrid, España. En las dos últimas legislaturas han estado en Noruega impedidos de actuar con la naturalidad que se espera de un comité académico. Allí, el lobby nacido del invento de Nobel, la dinamita, toma las riendas de vez en cuando y sabe que ha de premiar cada X años a aquellos que han originado negocio en estos explosivos. Kissinger, por ejemplo. En Madrid, es el lobby empresarial de transgénicos y biotecnológicas. Y esto es una denuncia. Ni en la anterior legislatura ni en la presente, la persona al timón de la ciencia en España es militante, ni siquiera simpatizante del gobierno del que forma parte. Parecía lógico que así fuera. Hablo de Cristina Garmendia y algo de Carmen Bela Olmo. Las dos han sido colocadas por un lobby empresarial, un lobby que se reparte el poder científico entre dos de sus más potentes asociaciones. Cristina Garmendia. En tiempos del PSOE, la ministra es la presidenta de ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas, donde tanto gobierna Monsanto. Cristina Bela Olmo. En tiempos del PP, la presidenta de la Sociedad Española de Biotecnología, SEBIOT. Los transgénicos mandan y los gobiernos a callar. ¿No es esto una suerte de golpe? Al menos, tras el último nombramiento, todavía recién, enero de 2012, hubo un determinado revuelo en las filas del partido donde veían la intrusión. Tenía motivos para tal revuelo. Carmen Bela Olmo había sido la encargada de leer, en las elecciones de 2008, el manifiesto de defender la alegría, de apoyo a Rajoy, perdón, de apoyo a Rodríguez Zapatero. Pero pronto se aplacaron los ánimos. Quien manda, manda y el gobierno sumiso a callar. El fin ha justificado los medios en doblegar la voluntad del partido vencedor. Un turno para los transgénicos, el siguiente ahora mismo para las empresas biotecnológicas. De oca en oca, el lobby triunfa y sigue el juego. Juego de magia, porque los ciudadanos no ven la operación que aquí queda denunciada. Tercer y último acto. Nosotras ahora. Entramos ahora en escena todas las personas presentes aquí y quienes den algún día el texto completo de esta intervención. En este tiempo que estamos compartiendo en actos públicos celebratorios, hemos intentado algo, pero nos ha saltado cada rato la realidad más cruda que nos sorprende un día sí y otro también. Les pido a todos un compromiso con el esfuerzo, con el combate abierto contra la pereza, que destruye lectores, que arruina talentos, que esquilma la crítica, que no quiere la calidad. La pereza que fomenta ignorancia y despeja el camino a los abusos del poder. La pereza de políticos profesionales que nos quieren llevar al pasado. Les pido a todos, y acabo, un compromiso con la crítica, con la resistencia creativa. Una ciudadanía cultivada no consentirá dejarse gobernar por decisiones indignas y cada vez más ilegítimas, por muy legales que sean. Cuanto más exigentes seamos los ciudadanos, más improbable será consentir que la necedad y la mentira institucionalizada lleguen al gobierno. Hay mucho en juego. La sociedad lo sabe. No lo saben los divorciados de la sociedad o los que alegan estar situados fuera de la realidad para justificar sus atropellos políticos y sociales. Los que adoptan la política como profesión y usan y regalan bolígrafos de racina negra sustraídos con dinero público. Desafiemos la pereza. Desafiemos el miedo. Muchas gracias. 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 Gracias.